¡Suscríbete al canal! En la central camionera, en el hospital regional, en centros comerciales, pero ahora solo aquí. Es la única casilla especial. Y bueno, pues como es un domingo de ramos, domingo de descanso, de vacaciones, hay muchos turistas. Esperemos que sean turistas y no que sea gente mandada exprofeso. No te confíes y sigues respetando las medidas preventivas de las autoridades de salud. Usa el cubrebocas correctamente. Verifica que cubra completamente tu nariz y boca. Lava tus manos con frecuencia y usa alcohol en gel. Y lo más importante, mantén la sana distancia. Para más información, consulta coronavirus.veracruz.gov.mx. Ante el coronavirus, no bajes la guardia. Veracruz. Gobierno del Estado.